Para mi servicio militar me autorizaron de hacer un servicio en el civil y después de varios episodios llegué a la Ciudad de México en 1967, me encargaron de arreglar la biblioteca del Instituto Francés de América Latina y en lugar de hacerlo yo leía los libros que estaban ahí y así leía todos los libros de los cronistas, los historiadores, los escritores que contaban la historia fabulosa del mundo prehispánico. Así por esta suerte pude encontrar estas historias, estos cronistas que son escritores extraordinarios que tienen una tensión, no es un inventorio de muebles, pero es un inventorio de la humanidad y poco a poco entendí el mundo muy ajeno que era el mundo prehispánico, totalmente distinto de todo lo que recibimos en la escuela de la enseñanza basada sobre los clásicos griegos y latinos. Era un mundo completamente diferente, este mundo me pareció tener un valor igual como el del mundo clásico mediterráneo. Sí, no fue de todas maneras una experiencia pasajera, es decir, es una experiencia que dura más de 10 años y marca un momento de una vida que yo la llamaría extraterritorial. Hay que, y ustedes saben perfectamente los orígenes, el lugar de nacimiento, la niñez de Jean-Marie, es un francés de padre inglés, es un africano, es un europeo que parece no sentirse cómodo en Europa, que deshubre la América precolombina y que de pronto misteriosamente viene a dar a Panamá, viene a dar el Darién. ¿Qué diablos viene a ser este francés, este viajero trasterrado a la selva del Darién? A más tan lejos de lo que era la cultura precolombina mexicana y los mitos que empezaban a fascinarle. ¿Qué viene a ser y en qué circunstancias? Sí, llegué a Panamá por suerte, pero la suerte, no soy seguro que existe algo como la suerte. Pero vine para averiguar lo que había encontrado Gauguin en Panamá. Gauguin trabajó como obrero a la construcción del canal y probablemente hizo, me imagino que hizo retratos de otros obreros o de las personas con las que vivía. Yo tenía la ilusión de que llegando a la ciudad de Panamá, estando cerca del canal, podía encontrar algo del espíritu de Gauguin. No lo encontré, pero lo encontré en un barrio de Panamá que se llama El Marañón, encontré a cuatro jóvenes de como entre 18 y 25 años que eran extraordinarios, parecía, yo tenía la impresión que eran como veniendo de otro planeta, eran vestidos de abrigos completamente destruidos y a pesar de eso parecían príncipes, de pelo largo, negro, tenían pinturas en la cara y andaban en las calles con una indiferencia o una especie de curiosidad, una curiosidad benevolente hacia todo lo que estaba alrededor de ellos. No parecían sorprendidos, no parecían tener temor, parecían simplemente como príncipes de otro planeta visitando a la Tierra. Así me fui a hablar con ellos y ellos me invitaron a visitarlos en el Darien, el llamado Tapón del Darien y no era tan difícil, había que tomar un barco de tipo de pescadores y llegar a Yavisa, la ciudad mestiza del río Chukunake, ahí a rentar una piragua y ir por lo largo de los ríos, es lo que hice. Y después me gustó tanto que compré una piragua, regresé a la ciudad de Panamá, compré un motor de fuera de bordo de seis caballos y me fui a visitar las viviendas de los Emberás y después por el Tuira las de los Waunanas. Y así empezó esta historia, que es una historia de un viajero inocente y completamente inculto. Y poco a poco aprendí a entender estas personas, esta gente tan diferente y a la vez tan prójima. ¿Usted se preguntó alguna vez si ellos lo entendían a usted? Yo creo que para ellos, por largo tiempo, fue una distracción, porque por ser muy alto, porque yo trataba de hablar su idioma y por no saber nada del mundo de la selva, por ser totalmente inocente, por no tener ni prejuicio, ni admiración excesiva, nada más curiosidad. Yo creo que no era molestia para ellos. Sí, se lo pregunto porque en su vida y en su experiencia literaria hay un permanente juego de espejos. Es decir, usted va a la búsqueda del padre a África y descubre África. De alguna manera sería la misma pregunta. África lo descubre usted, usted viene a América, a México, se familiariza con México y luego viene esta experiencia que dura tres años en el Darién, ¿no? Sí, sí. Tres años en el Darién es... En donde hay algo que le devuelve una imagen. En algún momento usted dijo que había una búsqueda de la propia imagen y eran los demás los que nos daban nuestra propia imagen. Ahí viene un poco la pregunta que yo le hacía, ¿qué pensaban ellos de usted? Si pudo saberlo alguna vez. No sé, nunca le pregunté eso. Pero me imagino que de cierta forma yo podía darles un reflejo de ellos mismos. Pero yo creo que esto podía ser positivo. No soy seguro. Nunca dije que yo era un escritor porque además en esta época yo no escribía nada. Yo era en un periodo de pesimismo y de dudas en cuanto a la literatura. Y ellos probablemente pensaban que yo era una especie de viajero extraño, ¿no? Viajero ajeno, como un alien que los venía a visitar. De veras en algunas de estas casas cuando yo llegaba, los niños se ponían a llorar. Porque tan feo que los parecía. Alto, flaco, los ojos azules, que es algo bastante feo, me imagino. No crea, aquí es muy codiciado, sí. Entonces era, pero para mí fue también la búsqueda de mi propia imagen. Y yo creo que a cierto punto encontré mi imagen como imagen de una embera. Yo había llegado al punto en que yo podía quizás un día ser una embera. Y un día hice un sueño y en ese sueño yo estaba en el paso de una puerta. Y yo iba a pasar la puerta, pero algo me detenía. Y yo pasaba la cabeza para entender lo que había del otro lado. El otro lado era el mundo de los embera. Y algo me decía en mí mismo que nunca podía pasar este paso, que era imposible. Que podía hacer un testimonio, podía escribir un testimonio, podía hacer un testigo de esto, pero nada más que un testigo. Un poco como Bernal Díaz del Castillo o como el Padre Sago, que no fueron otro que testigos, fueron testigos. Y fueron ellos también en el paso de la puerta, pero nunca entraron del otro lado. ¿Alguna vez usted dijo que quiso ser indio, no? Quiso ser indio y al saber que no podía lograrlo, se resignó con ser Jean-Marie Gustave. Es una historia breve. Casi borgiana, ¿no? Hay un juego de espejos de la resignación de volver a ser el mismo. Pero esa transhumancia, ¿qué hay en esa transhumancia? Como una especie de desesperación, de huida hacia ninguna parte. ¿Qué hay detrás en este juego? No, es que usted lo sabe, los escritores no sirven para nada. Inútil, perfectamente inútil. Y yo creo que eso era mi destino, de ser perfectamente inútil. Y yo creo que los hembras podían percibir esta inutilidad. Y para ellos era algo extraño, ¿no? Bueno, pero tener conciencia de que se está haciendo algo inútil y escribir más de 50 libros en esa inutilidad que había detrás, debe producir mucha desesperación y mucha decepción escribir 50 libros desde la inutilidad. O hay un juego narcisista de decir, sigo escribiéndolos en busca de qué. Sí, 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 de verdad. Pero la inutilidad, yo he tenido la prueba de eso. Un día estuve en una casa de… Los hembras se fueron a cazar y yo por ser muy alto no podía cazar de buena manera porque no sé correr, los hembras, los waunanas cazan hasta que cansan la prenda, cazan un… La pieza. Sí, la pieza, cazan un venado hasta que el venado se acosta y espera la muerte. Y yo no podía caminar un kilómetro en la selva. Así, yo estaba en la casa y de repente viene un venado que estaba cruzando el río. Este imbécil era cruzando delante de la casa de los que lo iban a matar. Pero los hombres no estaban ahí. Las mujeres vinieron, me trajeron un rifle. Yo apunté el venado y no logré matarlo. Y entonces las mujeres se fueron al río y a palos mataron el venado. Esa es la prueba de mi inutilidad. El gran fracaso, el gran fracaso, sí. Pero lo bueno… A ver, nos sigue intrigando. Usted acaba de decir que hacia 1970 tenía una gran decepción, la conciencia y la inutilidad, pero es que habían pasado menos de 10 años y usted había publicado 7 libros. Y la década que estaba entrando, a partir de 1970, 1980, es decir, publica otros 10 libros. Anoche yo le preguntaba a usted si alguna vez había dejado de escribir, porque la impresión que nos da al ver su bibliografía es que nunca ha dejado de escribir, que incluso en los sueños ha estado escribiendo. Sí, pero esta temporada en la selva no podía escribir, porque usted sabe, los boli-lapices y los cuadernos se dañan mucho en la humedad, y grabadora no sirve tampoco porque las cucarachas comen las grabadoras. No había posibilidad de escribir ni de recordar nada, pero al salir de esta experiencia, sí, empecé de nuevo a escribir. Pero fue gracias a dos eventos importantes en mi vida, el pasaje en la población de Emberá, donde escuché a una señora que se llama Elvira, que era una poeta, que cantaba y lo que cantaba era literatura, era poesía. Yo no entendía bien lo que decía, porque echaban estos cuentos, cantaba en un idioma literario, que no es la lengua Emberá, es una lengua Emberá culta, tienen dos lenguas como los árabes, una lengua clásica, una lengua de todos los días, y ella me dio la impresión de que la literatura podía existir sin los libros, que podía existir en un medio hostil como la selva, y eso me dio confianza, no en mí mismo, pero en la literatura, en el poder de las palabras. Y el otro evento es que encontré a mi esposa, y ella me inició a otro mundo, un mundo completamente diferente, que probablemente era semejante al mundo de los Emberá, el mundo de los nómadas del desierto. Los beriberes. Sí, de los beriberes del río de oro, este territorio que se llamaba río de oro. No, 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 no.